Vengan de reñutos, corruptos y marfiosos. Vengan de reñutos, corruptos y marfiosos. Muchachos, chiles, chalos, marinos, tocos. Vénganse para acá. Bueno, ya estamos frente al hotel donde está alojado la Pulga Pesci. ¿Cómo es el chico este tan rápido? Primo, primo, ven. Dígame. ¿Usted vienes? Sí. Así es, ese de ahí es la Pulga Mexi con su esposa. Es la primera vez que veo una Pulga con su cuyo. Patrón, patrón. La hembra de la Pulga Mexi está más buena. Buenísima. Parecen llameros de grillo. Patrón, patrón, ahí está el lío. Ay, quiero ir y robarle un beso. Caramba, chile, no sea usted imbécil, controle sus hormonas, chile. No puedo, beses. No lo sé. No lo sé, chile, pero tiene que ser fuerte aguantársela. Muy bien. ¿Sabe cosa? El plan es así para secuestrar a los dos. Te acercas tú, Marino y Gonzalo, les piden un autógrafo, mientras que el chile y el topo van donde su esposa a los dos y los secuestran. Una vez que tengan a los dos hámsteres, los meten a la camioneta. ¿Me entendieron? Ok, patrón. Ok, patrón. Bien, vamos. Vamos al aula del hotel. Muchachos, yo los espero en el Salto de Freire. Los cojos, rapido. ¿Sabes, piba? Estoy pensando en comprar este hotel para que jueguen con los nenes cuando estén aburridos. Me parece bien, bebé. Y pensándolo bien, también estoy pensando en comprar un poco de mar. Pero ¿a quién se lo compro? ¿A Perú o a Chile? Eso depende, eso depende del fallo de la halla. Y cuando estigamos en la playa, te preparo un jugo. ¿Un jugo de qué? De papaya. Por supuesto, y con su pan con mantequilla. Yo voy a estar en la marcha de la pulga allá. Voy a un autógrafo. Para mí también, para mí también un autógrafo. A ti ya te firmó Lolo Fernández, dobro. ¿Pero qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo es que ustedes burlaron la seguridad? ¿Ah, viste? ¿Qué pasa? Por favor, no sea malo, pues. Está bien, está bien. Tené tu autógrafo, pero te me vas ya, ¿ok? Ya, ya, ya. Te me vas ya. A ver, ¿para quién es el autógrafo? ¿Para Coxila o King Kong? Alterne. Ahí está. Mira, que me prenda, soy el pisotón de oso. Ya está, por favor, a ver. Te me vas. Te me vas ya. Te me vas que ya. Vámonos, para el monte. ¿Qué está pasando vos, nene? ¿Qué tenéis con mi esposa? Es un asalto. Es un asalto. ¿Qué encuentro? Oye, ¿la camioneta me está? Ey, déjame acá. Agárralos bien. Vamos, salte el fraile. A ver, acá está. Salte el fraile. ¡Vaja! Oye, lo que me pongo. Quédate, ¿verdad? Espera, quédate. Quédate, quédate. Vámonos. Vámonos acá, ya. Rápido, ¿eh? Vámonos. ¿Qué encuentro? Vámonos. Ya deben estar por ligar a toda mi gente con los secuestrados. Así que usted es el famoso Pulga Messi. Así es. ¿Y vos quién sos, viejo bigotudo? ¿El patrón del mar? Sí, soy el patrón del mar, Pablo Mírez, cobrado, mira. ¿Algún problemita? Mira, escúchame. Yo al grande lo veo pequeño y al pequeño ni lo veo. Así que te me vas ubicando, viejo pastrulo. Perdón, ¿qué me has dicho, viejo pastrulo a mí? Sí, patrón, no se preocupe, que a este enano lo cuadro yo. Y de un cabezazo le reviento el pulmón. ¿A quién vas a voltear tú el pulmón? Oye, calmate. Estás eufórico. Calmate, testículo de muy muy. Oye, mi querido, aborto de garrapata. A mis compañeros se respetan. Mira, escúchame. A mí me hace lo que quiera, ¿viste? Pero a mi nena, a mi piba, no me la toca, ¿verdad, nena? Calmate, nene, que estos delincuentes no podrán con nosotros. Perdón, ¿a quién le ha hecho usted delincuente? A ti, viejo boludo. ¿Pero esto que yo, viejo boludo? Pues bien, se acabó. Ya pasaste la raya usted, chiquita. Ahora nos dan los 500 millones de dólares por el secuestro o los hacemos volar. ¿500 millones de dólares? ¿Qué crees tú? ¿Que yo me gano los 500 millones jugando? Mira, esos 500 millones que te los de tu vieja. ¿Mi vieja? Perdón, me llamaban, querido hijito. Tenía a quién salir. Esta vieja es un parásito. ¿Sabes cosa de Leonel, niño? Eso no trae desconto. Pues bien, ¿nos van a dar la plata o no? Está bien, te las voy a dar, pero está en la bóveda que se encuentra por allá. Esa bóveda que está allá. Allá. Vamos para allá. Vení, vení. Amor, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Tranquila, nena. ¿Qué pasó? No estás a usted, ¿sí? Vení. ¡Va, va, 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 va! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No nos habrás engañado! ¿Dónde está la bóveda? ¡Ahí, viejo pelotudo! ¡La bóveda! ¡La bóveda! ¡Vamos a ser multimillonarios! ¡Vamos a llevar toda la plata a la pulga a Messi! ¡Vamos, pasen todos! ¡Vamos! ¡500 millones de dólares! ¡Ahora me toca a mí! ¡Un momentito! ¡La damas primero! ¡Vamos! ¡Golón no quiere compartirlo! ¡Ajá! Ya sabes por qué... ¡Ya sabes! ¡Saludas a tu marido! ¡Va a montar la plata a los dólares! ¡Vamos, puente! ¡Lío, lío, vení! ¿Ya están adentro? ¡Ya están adentro, nene! ¡Viste, piba! ¡Lo hemos logrado, viste! ¡Lo hemos logrado! ¡Oye, puña Messi! ¡No veo dentro de la doble de los 500 millones de dólares que me prometiste! ¡No veo absolutamente nada! ¡Ahí hay un ataje foco, ¿no? ¿Y dónde está la calle? ¡Vámonos! ¡Por ahí, al costado de la mecha! ¡En la mecha, a ver! ¡Esta! ¡En una concha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La luna llena旁 ¿le hago... ¡Una bala loca! ¡Yo me lleva la luna! ¡Porque está conmigo lado!